Más que nada, aquí el interno es que nos vamos a dar a conocer, pues, la virtud. O sea, que anteriormente no existía este acercamiento de las máximas autoridades federales ante el sector pesquero. Entonces, en base a eso le hacemos este reconocimiento al señor Almirante, porque es histórico, la verdad, en la manera que hay acercamiento para cualquier apoyo relacionado, cuando hay pérdida de embarcaciones, lo ha brindado al 100%. Entonces, digo yo histórico porque anteriormente no se manejaban todos así. Este, de acuerdo, tengo conocimiento aquí por el señor Almirante, también agradecemos al representante de nuestra Armada de Médicos, el Capitán Sainz, o al viceminante Sainz, también, que es una persona sensible, que yo me imagino que por eso tenemos esa virtud y ese privilegio que estamos gozando ahorita. Le agradezco el reconocimiento y hemos dicho a ustedes que lo recibo, no de manera personal, sino a nombre de todo mi equipo que ha hecho posible, pues, que todo lo que él está comentando de los auxilios, pues, sean una realidad. O sea, la gente de la Armada en general ha respondido, y él ya lo ha mencionado, cuando hay una embarcación que sufrió alguna avería o que hay algún pescador perdido, o circunstancias diversas y que lo apoyan, Bueno, pues, son precisamente nuestras unidades de superficie las que van al rescate, las aéreas que los buscan, inclusive, recordarán ustedes que hemos tenido en los últimos meses, pues, dos o tres albatajes en la mar. No necesariamente fue un personal de aquí, pero sí fue de otras áreas, pero nosotros estamos totalmente abiertos. En ocasiones también, tal y como lo señalan, sufren algún, se lastiman o caen, etcétera, etcétera, y bueno, pues, se les ha estado apoyando. Pero, definitivamente, la apertura, pues, será siempre, porque finalmente una de las razones de ser de la Armada de México, su Armada de México, como usted ha dicho siempre, es la red auxiliar a la sociedad en general, los pescadores, pues, al igual que los de la Marina Mercante, son nuestros hermanos de la mar, o sea, los que andamos en la mar, o son de la Marina Mercante, o son pescadores, ¿sí? Entonces, estamos hermanados precisamente por ese universo de agua, y así los vemos, y así queremos verlos siempre.